Este es un flash informativo del reportero. Flash informativo desde el despache de la Administración Municipal de Sogamoso, donde el señor alcalde está dando una rueda de prensa para hacer un balance con respecto a las ferias del Sol 2016. Le damos la bienvenida, señor alcalde. Bueno, cordial saludo, muy amables por la oportunidad. En realidad, quisimos elaborar un balance objetivo sobre todos y cada uno de los aspectos que conformaron la programación en el marco de las ferias del Sol e invitar a todos los periodistas a que lo conocieran de primera mano, con el fin de que nos permitan que toda la ciudadanía se entere de los pormenores de las ferias del Sol. En términos generales, y a pesar de que las ferias del Sol se aplazaron de fecha por el paro que se nos presentó en el mes de julio, registramos una alta concurrencia, un mejor comportamiento de los ciudadanos, una mayor exactitud, cumplimiento y organización en cada uno de los eventos, que no solamente lo afirmamos nosotros acá desde la Administración, sino fue lo que percibimos y registramos en el público en general en cada una de las actividades, tal como el desfile de carrozas, la cabalgata, nuestro primer reinado de la cultura muisca, los eventos que se desarrollaron en la tarima principal, las noches de su amox, entre otras, pues fueron de total agrado de la gente, pues con hechos aislados de algunas riñas que se presentaron en la 6 de septiembre que no generaron accidentes graves o lesiones que pongan en riesgo la vida, más que algunas contusiones propias de la misma riña, hechos muy, muy aislados, teniendo en cuenta la masiva concurrencial, pues lo que podemos hoy concluir es un mejor comportamiento, más sin embargo, pues seguimos haciendo un llamado muy respetuoso a las personas para que aprendan a comportarse, aprendan a convivir, a tolerar, a hacer un consumo responsable del alcohol, que sin lugar a dudas nos lleva a tener una mejor convivencia, unas mejores formas de vida cuando estemos compartiendo en comunidad. ¿Qué decirle a la comunidad precisamente cuando hay críticas acerca del gasto de recursos que debieran ocuparse o emplearse en otros sectores de la ciudad? Mire, nosotros hemos sido muy claros en ello, recursos públicos no se gastaron ninguno, cero, en eventos tales como las verbenas populares, los recursos se gastaron para actividades eminentemente culturales, cumpliendo las metas del plan de desarrollo y apoyando a gestores culturales y apoyando a artistas o ramoseños. El concurso de canción organizado por Sergio Jiménez, Sogamoso Incluyente Canta por la Paz, allí apoyamos a cantantes, cantautores sogamoseños. El festival organizado iberoamericano de danza, Diosa del Agua, que lo organizó Yenico Pasachoa, lo mismo, artistas sogamoseños, artistas invitados, actividades eminentemente culturales. La Joropera, organizada también por la Academia Sol de Oro, fueron las actividades que nosotros patrocinamos, la premiación del primer reinado y concurso de carrozas de la cultura muisca. Todo es una actividad eminentemente cultural que además a la gente le gustó muchísimo. Esos son los que apoyamos con recursos del municipio. Ahí está el convenio, el municipio aportó 110 millones de pesos aproximadamente. El operador, el empresario de las verbenas populares, se le permitió, es decir, el municipio dispuso de la 6 de septiembre el espacio para que él allí las organizara, pero el empresario se comprometió a asumir todos los gastos de tarima, de logística, de producción y el pago de los artistas, de tal suerte que pueden revisar la ejecución del gasto y no existen recursos públicos que se hayan gastado en hecho. En eso hemos querido ser muy austeros y ya lo había expresado en el entendido en que la ciudad tiene necesidades apremiantes y que preferimos que los recursos públicos se orienten a resolver los problemas que la ciudad tiene. ¿El balance con respecto al comportamiento de la ciudadanía? Bueno, yo registro una mejoría, un mejor comportamiento, algunos hechos aislados que de alguna forma generan y dan cuenta de que aún no nos hemos aprendido a comportar, pero en términos generales sí se registró una mejoría, cosa que la recibimos a satisfacción y como lo dije anteriormente, seguiremos insistiendo en tener una mejor ciudadanía. Por último, ¿la recomendación que hacía con respecto al acompañamiento de los padres hacia los jóvenes y la población infantil? Importante que en las actividades donde pueden concurrir niños y jóvenes siempre esté un adulto, siempre esté el papá o la mamá o preferiblemente los dos acompañándolos, pues para que tengan control del comportamiento de los jóvenes. Lamentablemente, en la noche de la juventud fue imposible controlar el consumo de alcohol por la cantidad de jóvenes que llegaron esa noche a las 6 de septiembre. Entendiendo esa circunstancia, la administración toma la determinación de que en las próximas ferias del sol no va a haber noche de la juventud. Lo que vamos a hacer es una tarde eminentemente cultural con actividades solamente que tengan que ver con cultura, inclusive dando oportunidad a los jóvenes que tienen alguna habilidad en el canto, la música, entre otras, pero no va a haber más noche de la juventud porque desafortunadamente vemos que los jóvenes y los niños están saliendo solos sin el acompañamiento de sus padres y eso pues es también imposible que la administración asuma el papel que les corresponde a los padres. Echando también esta rueda de prensa, nos habló acerca de la próxima visita del viceministro de Educación, donde estará adelantando o socializando más bien proyectos importantes en materia de educación aquí en la ciudad de Sogamosa. El señor ministro encargado, el doctor Francisco Cardona, viene a tres actividades específicas. La primera, una actividad lúdica con niños de cuarto y quinto de primaria en la 6 de septiembre. Los niños van a pintar a una Colombia en paz. Es un programa del ministerio y otra estrategia que ellos vienen manejando tendiente a fortalecer los hábitos de lectura, que se llama el Capitán Lectura. Bueno, son actividades que el ministerio hace en todo el país y esta vez las va a desarrollar en nuestra ciudad. Posteriormente nos desplazaremos hacia la UPTC a inaugurar el edificio nuevo de la universidad y a la firma del convenio para la administración del Fondo de Educación Superior, fondo en el cual ha querido concurrir el municipio de Sogamosa con recursos propios, la Fundación Argos, Holcim y algunos bancos. Esperamos que con estos recursos que inicia este fondo podamos apoyar inicialmente a unos 30 jóvenes en este semestre, con criterios claros que van orientados hacia su rendimiento académico, que lo va a medir la prueba ICFEX. En segundo lugar, su situación económica estará orientado hacia los jóvenes de menos recursos económicos. Y con estos criterios que tienen que también obedecer a egresados de instituciones educativas del municipio de Sogamoso, pueden ser oficiales o privadas, pero deben ser egresados de instituciones educativas de nuestro municipio. Inicialmente el fondo va a apalancar o a financiar el 100% de matrícula en la universidad pública que el muchacho elija, pero debe ser universidad pública. No vamos a abrirlo a universidades privadas porque sé que hay universidades privadas muy costosas y nos irían a sacar casi la mitad de lo del fondo y de esa manera lo que hace es que le lleguemos a menos cantidad de jóvenes. Nosotros, muchas de las cosas es que hoy la gente tiene un poco de duda en la institucionalidad, hemos tratado de recuperarla. Le pedimos a la gente también que se acerque, que nos cuente, que nos critique, que nos sugiera qué podemos hacer para mejorar y en virtud de una política de transparencia, de total imparcialidad en el manejo de estos recursos también para generarle confianza al sector privado para que invierta en este importante fondo, quisimos que el fondo lo administraba el ICETEX y no el municipio para evitar pues que hoy o mañana sea usado este fondo con fines de intereses más particulares o inclusive políticos que lo que debe obedecer a la objetividad que es premiar a los jóvenes por su desempeño académico y ayudar pues a aquellos que realmente su situación económica no les permite ingresar a la universidad. De esta manera, el primer mandatario de la ciudad hizo un balance positivo con respecto a la ejecución de las Ferias del Sol 2016. Con la cámara de Miguel Prada les informó Rafael Arguello. En cualquier momento estaremos de nuevo con otro flash informativo del reportero.